Música Porque no sos igual que los demás Porque es tan simple, no sos uno más Porque la noche empieza cuando todo va a terminar O si esto que sobra fue yo porque el mundo siempre es tan real Y eso que cuesta suele escapar Y hay una puerta abierta Que une lo que sos y lo que quieren ser Por algún día Y es su elección No quiero el halago enfermo De aquellos que no saben que me hace reír No quiero palmadas en mi espalda De aquellos que la usan y se ríen de mí No quiero ser el trago eterno Que las chicas buscan cuando van a salir No quiero ser el dueño de la almohada Que entre unas espaldas se ha olvidado de mí Y llega el momento en que decís vos Sos algo, sos alguien Quizás sea tiempo de escapar Ar, ar Sos lo que quiera ser Sos lo que quiera ser De la almohada Que entre unas espaldas se ha olvidado de mí ¡Sos lo que quiera ser